Esperemos que una vez que se haya nacionalizado la empresa, que pueda abastecer en todo el país la falta de gasoil y nafta, que eso sería lo más importante. Si no, no podemos trabajar. Yo tengo que andar por varias estaciones de servicios para poder conseguir un poco de gasoil. ¿A vos te parece, siendo nosotros productores? Bueno, si es para el bien del país, está bárbaro. Pero el tema del Estado, si lo controla bien, estará bárbaro. Si la nafta va a bajar de precio, va a estar bien, eso me va a convenir. Pero si la mantienen, no va a haber problema. A mí me parece bien que la empresa vuelva a ser argentina. A mí me parece que la mayoría también piensa que este es bueno, que es malo que se escucha en la tele y que en realidad no es lo que piensa la gente. Así puede estar mejor mantenida las estaciones de servicio, porque últimamente están muy abandonadas. Y han cerrado un montón de estaciones de servicio. Y cuesta un montón. A veces hay lugares donde directamente no hay. Se tiene que normalizar rápidamente para que el combustible sea una cosa ágil para todo lo que lo necesitan. Nosotros estamos luchando con esta presidenta, creo que le vamos a dar el apoyo, como siempre le estamos dando, bueno, para el bien común de todos los argentinos.